¿Te imaginas encontrar al inframundo y convivir con los muertos? Pues ya es posible, existe un parque de diversiones temático basado en nuestras tradiciones del Día de Muertos. ¡Oh, eso me encanta! ¿Y sabes dónde está? ¿Dónde está? Está en Guadalajara, Jalisco y Toño Castañeda nos trae todos los detalles. Guadalajara, Jalisco posee el primer y único parque temático en el mundo inspirado en la tradición del Día de Muertos. Mi amor, recuérdame, no llores por... Con ayuda de la tecnología, sus visitantes podrán conocer más de esta rica costumbre mexicana. Pues queremos hacer una nueva forma de vivir el Día de Muertos. Creemos que así le llegas a mucho más audiencia. Ya los niños nacen casi con esta parte digital que quieren todo tocar. Entonces hicimos, por ejemplo, atracciones interactivas, como es el inframundo, donde entras a un mundo donde celebraba en la época prehispánica a través de mi clan. Entras y tú tienes magia, entonces a través de un báculo o de la mano puedes tocar diferentes escenas y vas haciendo diferentes recorridos. Gracias a esta pantalla de más de 30 metros de ancho con tecnología multimedia 4D, el público podrá transportarse al lienzo del pintor José Guadalupe Posada, creador de la Catrina Mexicana. Está muy, muy padre. Es un show de luz, pero está muy bonito. La verdad es que es un orgullo que se fomente la cultura de nuestro país a través de un parque temático y que puedas seguir transmitiéndose de generación en generación. Además, este parque temático posee el primer cementerio interactivo del planeta, donde sus visitantes vivirán emociones de ultratumba, con tan solo frotar sus manos sobre las lápidas. Los más románticos podrán dar un paseo en trajinera a la luz de una luna artificial que ilumina el lago mientras escuchan el tradicional mariachi, un parque que enaltece nuestra identidad cultural. Para Venga la Alegría, Antonio Castañeda. Y recuerden que juntos hacemos que ¡Venga la Alegría!